qué tal por acá de nuevo sin mentiras como saben ustedes en días pasados la unión europea a través de sus sanciones obligaron a lituania a bloquear el transporte ferroviario y todo tipo de mercancía de rusia hacia kaliningrado que es un enclave que tienen los rusos allí muy cerca de bielorrusia y queda al mar báltico lo cierto del caso es que eso se produjo una reacción inmediata de parte de los de la federación diciendo que ellos iban a tomar medidas en su momento y esto en la medida en que ha pasado los días se ha puesto color de hormiga muy peligroso se ha puesto este tema hasta tal punto que hoy hoy hace pocas horas el señor presidente de bielorrusia alexander lukachenko en una visita que tuvo con putin le dijo claramente que la acción de lituania contra los rusos era una declaración de guerra así lo dijo en vista de que esto ha venido subiendo y que los lituanos tienen cable pelado con los rusos al igual que todo la parte báltica estonia lituania y otra que se me fue por allí entonces los lituanos han estado como los polacos haciendo declaraciones a diestra y siniestra que ha pasado bueno que hoy los rusos han comenzado ejercicios en el mar báltico que da precisamente con el corredor de esa wiki que conecta kaliningrado con bielorrusia y pone a tiro a lituania pero han trasladado van a comenzar a trasladar los famosos misiles iskander a bielorrusia para apuntar a lituania hoy un diputado de la comisión de defensa de la federación lo dijo claramente lo que está haciendo lituania es una declaración de guerra y vamos a ir por ellos encendiendo la mecha viendo todo este panorama la comisión europea rápidamente salió y elaboró un documento en el cual le solicitaba a los señores de lituania qué levantarán el bloqueo y las restricciones del transporte de la federación hacia kaliningrado cosa que fue respondida por el presidente de lituania el señor nauceda y le dijo claramente nosotros no vamos a levantar bloqueo no vamos a crear ningún corredor para que pasen por allí alegremente el transporte ruso y no vamos a dar concesiones de ninguna naturaleza empujando todo esto a un paso del precipicio ahora qué es lo que está pasando ahora qué la federación ha estado aplacada esperando hacer su movimiento y este movimiento puede venir por distintas fases no solamente en el plano militar sino también en otros planos como el económico como la desconexión del anillo estratégico por ejemplo como la revocación del reconocimiento independencia de lituania por ejemplo que era parte de la antigua unión soviética entonces por ahí van los tiros ahora esto está caliente 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 y la unión europea piensa presentar en los próximos días este documento de manera formal a la gente de lituania que ya está diciendo que lo van a rechazar vamos a esperar a que se presente este documento pero amigos míos como yo estoy viendo que el abuelo manda y manda gente manda y manda plata manda y manda más armas pesadas a mí no me queda dudas de que esto los rusos pudieran tomar si no se soluciona en los próximos días no tengo la menor duda que pudieran lanzar un ataque al corredor de esa wiki y quitárselo a los lituanos y que cada quien interprete en adelante lo que va a suceder porque eso sería también una declaración evidentemente de guerra contra la otan que es lo que probablemente es lo que quiere el abuelo es lo que quiere el pelucón vamos a esperar no nos vamos a desesperar pero ese es más o menos el contexto vamos a ver qué va a pasar en las próximas horas en los próximos días eso allí está caliente y si los lituanos siguen forzando la barra creo que el camino será lo mismo que sucedió con ucrania no hay otra vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero sus enfoques y sus comentarios muchas gracias será hasta la próxima